Hace mucho que no alimento a Pluma Pluma ¿Qué? La primera cosa, ¿por qué no estás dormido? A esta hora siempre estás en tu cama Bueno, como soy novia Sofía trato de estar más tiempo con ella Sofía te hechizó, ¿por qué tú sin dormir? ¿Y la otra cosa? ¿Has visto a Pluma? ¿Quién es Pluma? Nuestra gatita ¿Eh? La mascota que siempre está aquí Ah... ¿Pluma? Sí, no la he visto desde hace meses ¿Qué? No, ella está aquí De hecho, él tiene razón ¿Qué haces ahí arriba? ¿Cómo estuviste? Espera, ¿estás soñando? Esperen, deja abajo ¿Por qué nos estabas escuchando? No los quería escuchar a ustedes, quería escuchar a Betsa ¿Para qué? Quiero saber si le gustó Pues si sigues así no tendrás cráneo ¿Pero cómo estabas ahí? Un invento de Astrid Estos zapatos se pegan donde sea Astrid solo hace pociones También está practicando inventos Bueno, pero ¿cómo que Pluma no está aquí? Ninguno de nosotros la ha visto por meses ¿Qué? No lo sé, tal vez días Pero era su derecho cuidarla También es el tuyo Es que pasaron demasiadas cosas Entonces está perdida ¿Quién está gritando? Julga, ¿qué pasa? Pluma se perdió ¿Quién? La mascota ¿Teníamos mascota? Honestamente, qué bueno que se fue Siempre me arañaba la cara ¿Cómo puedes decir eso? Tú eres un híbrido Es diferente Tenemos que abrir una investigación sobre Pluma Hay que averiguar quién le daba de comer Seguro fue el último que la vio ¿Cuál gorra me queda mejor? ¿Todo hasta queda bien? Se ve con nota en tu cara de ángel Hola Elizabeth Hola Nicolás ¿Qué hacen aquí chicos? Voy a hacer una investigación de dónde está Pluma ¿Y por qué no tocan la puerta? ¿Los interrumpimos en algo? No, claro que no Solo quería saber si sabes quién alimenta Pluma Yo no soy Y Sofía y Beto tampoco Nunca notan a Pluma Bueno, seguimos con Santiago y Guadalupe ¿Segura que quieres que nos ocultemos? La verdad no sé si quieran saber Que estoy saliendo con uno de nuestros enemigos Eh, no chicos, nos haremos de Pluma desde hace mucho ¿Y cómo está Santiago? Aún está superándolo Oh, bien Bueno, sigamos Adiós Solo quedan aire y fría, pero ellos se la pasan juntos Dudo que piensen en Pluma ¿Aún quedaste? Sí Yo le daba de comer a Pluma ¿Tú? Pero si tú te la pasas aquí Pluma a veces era mi sujeto de pruebas Ahora tiene lógica Igual dejó de aparecer y ya no supe de ella ¿Desde cuándo? Hace un mes ¿Qué? ¿Y por qué no dijiste nada? Creí que lo habían notado ¿Con todo lo que está pasando? Pues, creí que notarías a tu mascota ¿Al menos dónde crees que pueda estar? A veces la llevaba al parque Le gusta estar ahí Apenas hay que ir Mmm, Dante ¿Después vendrás a ayudarme? Eh, ya después veré Es inútil, no aparece Pluma Y dudo que los otros tengan suerte Son unos maullidos Se oyen cerca Esos son... Gatitos bebé ¿Pero qué hacen aquí solos? Ay, Dante, se ven recién nacidos Ya deben tener días Los tenemos que llevar a casa Se morirán de hambre Tal vez es el padre ¿Y la madre? ¡Pluma! ¡Qué bueno que estás bien! En serio, perdónanos por ser tan malos dueños Así que por eso te fuiste ¿Eres mamá? ¿Ya encontraron a la gata? Sí Vaya, no me digas que Pluma es mamá ¿Quién es el desafortunado? Bueno, el afortunado Ay, estoy ansiosa por llevarlos todos a casa ¿Qué pasa, Pluma? ¿No quieres venir? Veo, tienes una familia Lo entiendo Yo también formaré una Yo también formaré una Cada vez me sorprendes más, hermanita Cada quien va a hacer su parte de traerles de comer, ¿ok? Yo, diablilla Deja a mi hermano en paz Ok, no me mandes al infierno ¿Dónde estaban? ¡Vaya! ¿Tú hiciste eso, Kevin? Por supuesto Que lo hizo mi hermana Pero yo también podría hacer eso Ni sabes clavar un clavo Tú menos, holgazán Vayacito, no te enojes Mejor veamos una película Está bien, Sophie Vetsa Yo Tú ¡Ya basta! Tengo que hacerlo ¿Quieres ser mi novia? Esperaba que me lo pidieras ¡Viva la pareja! No confíes mucho en mi novia Mucho Demonia